10 de la mañana con 37 minutos y ya estamos de regreso en vivo y en directo acá en coffee break bueno le damos la bienvenida a la gente que está a esta hora de la mañana sintonizando no cierto e incorporándose a nuestra sintonía amigos vamos a presentar a continuación a nuestra siguiente invitada nos visitan desde santo tomás me encuentro junto a carolina tolosa ella jefa de carrera de servicio social y también de técnico en trabajo social carolina bienvenida cómo estás bien muchas gracias muchas gracias por estar esta mañana acá junto a nosotros para informar por los jóvenes ya toda la gente no tan joven también porque no cierto acerca de estas carreras que están impartiendo santo tomás como es servicio social y técnico en trabajo social comentamos un poquito acerca en qué consiste la carrera de servicio social bueno la carrera de servicio social y de técnico en trabajo social son carreras que como el nombre dice está dentro del área del área social de nuestra institución son carreras que están centradas principalmente en el trabajo con personas con grupos con grupos vulnerables y con personas que se encuentran en situación de de riesgo principalmente esta carrera bueno tienen distinta duración lo que servicio social y técnico en la carrera de servicio social que se dicta en jornada diurna tiene una duración de ocho semestres es decir cuatro años y la carrera de técnico en trabajo social dura cinco semestres dos años y medio más la práctica está contemplado dentro de los cuatro años para para el servicio con respecto a la carrera de técnico en trabajo social que se dicta solo en la jornada vespertina a partir de las 19 10 horas los estudiantes que ingresan a la carrera y que terminan con su título de técnico tienen la posibilidad también de un programa especial para ellos que es de continuidad donde pueden sacar la carrera de servicio social pero siempre en la jornada vespertina porque la continuidad está en la jornada vespertina en la jornada vespertina Carolina bueno todavía estamos en etapas de proceso de admisión cierto si la gente quiere informarse o quiere tener un poco más de conocimiento acerca de lo que consiste en la carrera pueden por supuesto ir en forma presencial al edificio corporativo de santo tomás acá en calle camero muy cerquita de nosotros o también a través de la página web de santo tomás cierto cuáles son los requisitos que se le piden a las personas que quieran ingresar bueno no tenemos una entrevista nosotros previa la entrevista la hacemos después de que están en la persona ya matriculada pero tienen que acercarse con el carnetia y con la ficha de que son egresados de cuarto medio se exige la ps1 no no se exige la ps1 no se exige la ps1 bueno también tenemos nuevas noticias también carolina con respecto a santo tomás porque hemos visto que se está construyendo una nueva sede ahí en calle isabel riquelme coméntanos cómo es bueno en marzo un porcentaje de nuestras carreras tanto de unas como vespertina van a ser trasladadas a calle isabel riquelme que queda al frente de videco así que también vamos a estar inaugurando nuestra nueva sede que dispone de salas muy bellas de espacios de recreación de una biblioteca igual para los estudiantes y de laboratorios de computación técnico en trabajo social y servicio social se queda en gamero 227 en gamero 227 cuál es el campo laboral que tienen las personas que estudian esta carrera carolina bueno nosotros nos desempeñamos como asistentes sociales en distintos campos de acción puede ser en el área de educación en el área de los municipios de salud en espacios de empresa en realidad es como bien amplia la gama donde nosotros nos podemos desempeñar durante los últimos años se ha ido incrementando hartos nuevos puestos para los asistentes sociales y los técnicos en trabajo social y esperando también ansiosos qué va a pasar en este en este tema de la apertura de las carreras sociales con respecto a la nueva región de lluvia donde ahí también van a ver nuevas posibilidades profesionales estamos toda la espera porque recordemos que lorena vera que es la actual delegada presidencial ahora con este tema de cambio de gobierno recordemos que un cargo de exclusiva confianza al presidente de la república vamos a ver qué es lo que va a pasar también porque a lo mejor ahí va a haber un cambio y vamos a estar informando por supuesto acerca de lo que se va a llevar a cabo con respecto a lluvia región de hecho hoy lorena vera tiene una conferencia de prensa a las 11 y media de la mañana donde va a informar un poco acerca de lo que se ha hecho en materia de avance de lluvia región carolina bueno hablábamos entonces que la gente tiene que acercarse con su buena identidad cierto un certificado de ingreso la licencia de enseñanza media y ahí por supuesto pueden ya incorporarse o formar parte de esta gran y prestigiosa casa de estudio que es sabido además que santo tomás siempre apoya cierto a sus alumnos tanto con las prácticas como con también reforzamiento eso sí aceptó en pie al día de hoy bueno la la carrera de técnico en trabajo social ellos tienen una práctica profesional ya que es de un semestre que sería el quinto semestre y cuando los estudiantes quieren hacer su continuidad para que no sean más de cuatro años ellos realizan una práctica en el verano o sea hoy día también están ingresando 18 estudiantes nuestros a sus prácticas profesionales de técnico en trabajo social y ellos mismos ese mismo grupo es el que va a ser el programa de continuidad en marzo y ustedes tienen como alianzas comerciales con la empresa donde los chicos pueden hacer sí de hecho hoy día van ingresando al hospital herminda martin a algunos colegios que tienen programas de verano a la municipalidad de chillán a la municipalidad de san carlos y en bulnes están ingresando hoy día estudiantes hacer su práctica de verano lo que es muy importante igual para las instituciones porque en el verano cierto algunas personas toman vacaciones y todo y ahí es importante que nuestros estudiantes están ahí para cubrir las necesidades de la de las empresas y para aprender y poder nosotros también vincularnos con el medio prestando el servicio que nosotros sabemos hacer muy bien que es en el campo social así es pues para que no lo pienses más entonces sólo tienes que tomar la decisión acercarte a instituto santo tomás acá en gallegamero 300 gamero 227 perdón gamero 227 y hacer las consultas pertinentes o también ingresando a la página web cierto de santo tomás porque en santo tomás tú puedes bueno por último indicar también que en en el mes de febrero sale un nuevo resultado de becas entonces invitar a los estudiantes a que vayan rápido en nuestra sede hay dos asistentes sociales en horario completo que los pueden ayudar igual y orientar con respecto al tema de la de las postulaciones porque nuestro instituto está acreditado por tres años y eso también es importante al momento de decidir la opción de la casa de estudio y nuestra carrera específicamente está acreditada por cinco años espectacular entonces nada más que tomar la decisión cierto y visitar santo tomás carolina muchas gracias por habernos acompañado esta mañana muchas gracias a usted y cuando sea necesario y bueno junta carolina entonces nosotros nos vamos a una pausa comercial nos aparten de nuestra sintonía queridos amigos porque aún queda mucho más coffee break ya volvemos